La historia de amor No voy a conquistar votos, será por mis ideas Empate de cuatro candidatos Todo vale por un voto La prensa va a arruinar nuestra reelección por culpa de hijo que has tenido con otra ¡Sarumi no es hija mía! ¡Yo no escondo nada! ¡Acá está mi hija! ¿No cree que es mejor reconocer a Sarumi como su hijo? Todos los peruanos se parecen a mi marido ¡Y declaro ante la prensa y te reconozco como mi hija! Papá, soy hombre Tienes que tomar el poder para restaurar el Imperio Incaico Tenemos que recuperar Chile, Ecuador, Colombia ¿La flota viene sola? ¡No! Yo no propongo un cambio con sobresaltos desestabilizadores Yo no propongo un cambio con sobresaltos desestabilizadores ¿Sin acento? Sin acento Mi marido va a proponer la ley civil homosexual ¡Y también para las lesbianas! Yo no puedo prometer nada Pero sí creo que trabajando duro todos juntos Eliminando la corrupción desde su origen Entonces tendremos un país armónico Con futuro Hernán Vidaurre Manolo Rojas Guillermo Rossini Giovanna Castro Mónica Sánchez Junto a un gran elenco ¡Presidente Fujimoto! ¡Soy inocente! ¡Sí! El candidato Los globalistas les han fusilado sin contemplación No pueden estar chuponeando ¡Me cago en la chuponeada! ¡Yo también me cago! ¡Otra perversión del globalismo! ¡Carajo!